Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este quinto video tutorial para el usuario del programa ATM de EDES Software. En este tutorial vamos a ver rápidamente un ejemplo de refuerzo de vano de hormigón armado. En este caso vamos a empezar introduciendo los parámetros de cálculo. Tendremos un solo refuerzo de vano en un muro. Vamos a poner un edificio de una sola planta. Dejamos las dos anchuras que propone el programa por defecto y con una altura total de la estructura de tres metros. Ponemos como municipio, vamos a, por ejemplo, para modificarlo vamos a poner el municipio de Granada. Guardamos el archivo como ACM. Ejemplo, práctico 2 y pasamos a definir los datos del refuerzo de vano. En este caso ya tenemos los datos geométricos del refuerzo de introducidos, el vano útil de 95 centímetros y altura de 2 metros con 20. El espesor del muro lo modificamos y lo ponemos igual a 350 milímetros. Un marco completo doble empotramiento. Como vínculo superior dejamos un vínculo de tipo rígido, doble empotramiento. Y pasamos a definir el tipo. Utilizaremos una fábrica de ladrillos macitos y mortero de cal con un nivel de conocimiento 2. Y dejamos en variados los parámetros mecánicos que propone por defecto el programa para este tipo de fábrica. Recuerdo que en esta fase de cálculo del refuerzo realmente el parámetro importante es el peso específico que servirá para el cálculo de la carga estática debido al peso propio que graba sobre el refuerzo. Vamos a definir por lo tanto los elementos de refuerzo de hormigón armado. Dejamos un hormigón HA30. Podemos activando esta pestaña ver los datos, las características mecánicas de los materiales que vienen empleados. Dejamos un hormigón HA30. Podemos activar esta ventana. Y vamos a introducir los datos. Por lo tanto el de Intel tendrá una altura de 20 cm. Las jambas también tendrán un ancho de 20 cm. Y también el travesaño inferior tendrá una altura de 20 cm. El espesor es el mismo que hemos definido en geometría y vínculos, o sea 35 cm. Dejamos el armado que está puesto en las casillas por defecto, que se puede evidentemente modificar según exigencias. Pasamos a definir las cargas. Dejamos la carga distribuida igual a 19,25 kN al metro lineal. Dejamos activada la carga triangular sobre el Intel inducida por la fábrica superior, porque en este caso queda una banda de fábrica bastante significativa por encima del Intel. Y dejamos 0 las cargas concentradas. También vamos a volver un segundo a estructuras de hormigón armado. Y ponemos igual a 0 lo que es el ancho que sobresale, el largo del Intel que sobresale las jambas. O sea que en el nudo están enrasados. En la pestaña cálculo dejamos invariados los datos por defecto y dejamos en este caso también, al tratarse de un nudo de hormigón de una cierta entidad, consideramos que en la base de las jambas haya un empotramiento perfecto, o sea que el momento resistente de la base sea igual al momento resistente de la jamba, que viene calculado en automático por el programa, que es igual a 25,96 kN por metro para este caso. Pasamos por lo tanto a definir los datos del muro. Referente a la geometría actual dejamos los datos por defecto, el único que cambiamos es el espesor que hemos dicho ser de 35 cm, lo mismo que hemos explicado en los datos del refuerzo de vano. La fábrica, hemos dicho, es una fábrica de radios macizos y mortero de cal, nivel de conocimiento LP2, y aquí están las características, los parámetros mecánicos de la misma. Como carga, la carga total es igual a 66,15 kN, la que actúa en la cabeza del muro, la total actuante en la cabeza del muro. A nivel de vanos, vamos a dejar la geometría que está insertada por defecto, con una difusión de zonas rígidas a 30 grados. Pasamos por lo tanto a la definición de los datos de proyecto, que copiamos desde el estado actual. La fábrica también la copiamos desde el estado actual. La carga igualmente. Y vamos a definir el nuevo vano. Vamos a poner dos vanos para restar el proyecto. El nuevo vano estará a una distancia de 400 milímetros respecto a la esquina interior derecha. En una puerta, por lo tanto, zeta se queda igual a cero. 900 milímetros de ancho y 2200 de alto. Y insertamos en tal vano el refuerzo que hemos definido en la ventana refuerzo de vano. Guardamos y cerramos y aparece el correspondiente marco. Podemos observar como en este momento, con estas condiciones, no cumpla la condición de reparación local. Vamos a redefinir automáticamente los paños de carga para que la carga total se redistribuya en los varios paños según el área de influencia. Y vamos a definir para los paños de carga. Vamos a aplicar al paño central, visto que en este momento no cumple la condición de reparación local. Y podemos ver el porqué entre los coeficientes de seguridad, el cociente entre la rigidez en el estado actual y de proyecto es igual a un menos 26,2%. O sea, ha habido una disminución superior al 15%. Por lo tanto, como ya sabemos, no se puede considerar la intervención como local. Y se debería, en este caso, comprobar globalmente el edificio. Para que no tengamos que hacerlo, vamos a reforzar el paño central con un enfoscado armado. También en este caso, confirmamos y guardamos. Podemos ver como ya la comprobación de reparación local cumpla. Y podemos ver que efectivamente la variación de rigidez ha vuelto a estar dentro del baremo del 15% más o menos. En este caso, en concreto, estamos a un 3,7% más. También la fuerza última y la capacidad de desplazamiento han aumentado. Y en este caso, también la capacidad de disipar energía y la aceleración máxima asumida. Como siempre, podemos después activar el diagrama fuerza-desplazamiento y ver como... la variación que ha habido entre la curva de capacidad en el estado actual y en el estado de proyecto. Seguimos de la modalidad gráfico, volvemos a la modalidad resultados. Y comentar que, en este caso, nos encontramos en el estado de proyecto frente a un paño muy esbelto al lado del refuerzo. En este caso, igualmente, la comprobación estática del mismo cumple. Sin embargo, para la definición de la fuerza última que caracteriza el diagrama fuerza-desplazamiento del muro con el refuerzo, conviene o convendría activar la opción que permite despreciar los paños de carga esbeltos para que, como veis, tanto este que este no se consideren a efecto de definición del diagrama fuerza-desplazamiento del muro. En cuanto, realmente, en la realidad, son dos elementos muy esbelos y no conviene considerarlo. De hecho, si vamos a ver, volver al gráfico, podemos comprobar cómo la fuerza máxima sea igual a 116,45 kN. La fuerza última que caracteriza el diagrama. Anteriormente, cuando no se había activado esta opción, la podemos volver a desactivar. Como veis, la fuerza última era superior porque en el cálculo se tiene en cuenta también de estos dos paños. Pero, como hemos dicho, es más razonable, vista su esbeltez, no considerarlos. O, por lo menos, una asunción del lado de seguridad. Quiero volver un segundo a la ventana de refuerzo de vano para hacer un comentario sobre las comprobaciones estáticas sobre el marco. Y vemos cómo para, por ejemplo, para el travesaño superior, Intel, aparte un resumen de los materiales, el programa efectúa la comprobación de la resistencia a cortante, como vemos, cumple, y también la resistencia a flexión simple. Pasamos a ver los estados límite de servicio. Y vemos cómo, por ejemplo, se comprueba la deformabilidad, que cumpla la condición de deformabilidad. Y de la misma manera que se cumpla el estado límite de fisuración, según cuanto prescriben las normas EH08. Finalmente, solo quería hacer un comentario sobre la posibilidad, desde la ventana de proyecto, la posibilidad de acceder a las normas de referencia con las cuales se ha desarrollado el programa. Por ejemplo, si vamos a ver la EH08, vamos a pulsar, se abre el documento en PDF que se puede imprimir. Vamos a cerrarlo. Esto mientras se haya instalado el archivo de soporte que se puede descargar de la misma página de AIDES, desde la cual se ha descargado el software. También los manuales se puede, desde aquí, abrir el manual en PDF e imprimirlo o sencillamente consultarlo en pantalla. De momento es todo. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo videotutorial. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!